amigos como están saludos seguimos en modo biturbo y está por ahí el buen mike recuerda que esta es una serie de vídeos de la nueva línea biturbo de bosch te invitamos a que vean los anteriores y los que siguen y obviamente nos acompañes en este ahora vamos a mostrar dos rompedores que son muy característicos de la línea de bosch yo me atrevo a decir mike que si bosch se posicionó fue por toda su línea de roto martillos y rompedores que bueno pues la verdad tienen una línea muy amplia pero ahora nos vamos a llevar a la línea biturbo inalámbricos y pues yo creo que estos prometen bastante mi querido mike vamos a empezar con con ese recuento de que bosch siempre fue líder en rompedores si así es de hecho comentarte no que si vamos a la historia voy fue el que patentó la línea de perforadores allá por la segunda guerra mundial antes de la segunda guerra mundial y bueno se ha ido desarrollando con toda la tecnología día a día para que todas las herramientas estén al alcance de la mano y con la mayor seguridad que en este caso bueno tenemos dos dos martillos este es el modelo gbh18v36c capacidad de perforación de hasta 36 milímetros en concreto macizo entrada sds max la clásica entrada sds max que también recordar fue patente de bosch en algún momento igual que la sds plus que el xlog que tiene aquí lo que es un sistema neumático o eléctrico y en la parte de arriba vamos a ver que tenemos las funciones de roto martillo izquierda derecha y su función de cincelador adicional la función varios look que es la que nos ayuda ajuste de los cinceles el sistema antivibración en la empuñadura esta parte es importante porque estas herramientas pues hace ejercer percusión y esta vibración se traslada al cuerpo entonces que es lo que hace bosch con estos sistemas reduce la vibración hasta un 50 60 por ciento y eso nos ayuda a mantener una buena salud que comentamos que son totalmente a batería y vamos a ocupar baterías pro core 18 volts en este caso voy a ocupar la 8 amperes puedo ocupar la de 12 si requiero mayor mayor trabajo en estos equipos definitivamente mínimo mucho amperes no mai si si sin duda por el tipo de trabajo que vamos a realizar que tenemos el display donde nos indica qué tan cargada está la batería vale ésta se divide en cinco quiere decir que cada línea nos va a indicar un 20 por ciento el sistema de seguridad conectividad al teléfono y termómetro en el caso de que la herramienta sobre caliente por ambiente por exceso de trabajo la herramienta se bloquea también tiene el sistema keep back control que es el que nos ayuda que no nos dé el contragolpe más en estas máquinas que tienen una fuerza descomunal la famosa patada la famosa patada exactamente tenemos una parte de enfrente pues la luz que ese también es mejorada tiene mucho más intensidad de luz y esto nos va a ayudar a tener mayor visibilidad el espacio para el dispositivo que tiene 42 y poderlo conectar a nuestro teléfono así como lo hemos estado viendo si este sistema lo hemos visto en los vídeos anteriores así es que te invitamos a que lo veas para que veas cómo se puede vincular estos equipos a una app directamente de bosch y puedas controlar y ver información de tu equipo ok aquí vamos a trabajar en modo perforación izquierda y aquí tenemos un botón en la parte de arriba qué pasa si yo estoy trabajando y oprimos este botón la máquina se bloquea y por seguridad porque posiblemente no nos llamaron hoy y nos preguntaron alguna algo y para evitar accidentes tenemos este botón que la seguridad ante todo entonces qué hacemos liberamos se pone en verde el display pero el gatillo se suelta se desactiva y cuando nosotros estamos trabajando en la posición sin celador y lo que se convierte lo que era un botón de seguridad para la perforación es un botón de trabajo continuo para el cincelado ok aclarando que cada cada función la tenemos por seguridad totalmente ahora si quieres segmento específico obra total alguien que haga bajadas de electricidad alguien que quiera quitar piso sin problema sin problema aquí si tú haces la comparativa es más o menos el modelo gbh este 5 que tenemos de la línea de 5 kilos ok equivalente a 5 kilos trabajando con una sola batería bien y entonces este equivale al de ocho kilos ocho kilos y tenemos este es el modelo gbh 18v 45 c como lo dice capacidad de perforación 45 milímetros entrada sds max también igual que en anterior su empuñadura auxiliar perdón este ya le podemos meter brocas hasta de 20 pulgadas de largo de largo si sin problema problema como para minería cosas así y este quedaría genial porque es un motor totalmente sin carbones ok tenemos igual el sistema neumático el sistema eléctrico sistema antivibración que aquí la posición de la batería va a cambiar y aquí lo recomendable es la de 2 notemos el diseño más que yo creo que las baterías van muy estratégicamente porque ya no van abajo y ya la herramienta como tal tiene buena estabilidad como para descansar exactamente es eso le diste al punto las herramientas están bien balanceadas para que no pese al frente no pese atrás no pese no quedan totalmente balanceadas y esto lo vemos ahora que colocamos las baterías en ambos martillos se mantienen solos no lo estamos sosteniendo sí que entonces tenemos la luz led que volvemos a tener ya luz led en estas herramientas aquí sistema de cincelado sistema vario look sistema de perforación aquí no hay izquierda y derecha solamente tenemos igual en la parte de atrás el display aquí es importante que tenemos el modo auto el modo favorito si se escuchan el motor es donde cambia y el modo suave este modo suave es un arranque suave cuando nosotros queremos colocar o empezamos la perforación generalmente lo que hacemos una guía empezamos de cero a más para tener el centro y ya después le damos con todo el sistema soft es lo que hace arranca suave para que centres y ya después agarra su máxima potencia para que sigas perforando sin ningún problema eso es bastante bueno te evitas el estar perforando y de repente te vas tres milímetros a un lado exacto ya haces todo un relajo en la en el barreno si sistema antivibración dentro de la herramienta y en la empuñadora de la herramienta igual el botón que tenemos aquí es muy similar al que tenemos en el modelo anterior seguro se desactiva y en la función de cincelado bueno grandes capacidades la verdad es que yo siempre recuerdo que bosch ha tenido la fama de sus rompedores a hoy en día con esta línea biturbo pues bueno seguimos incorporando la fuerza seguimos incorporando la tecnología y ahora un gran diseño lo que estábamos por aquí mencionando ahí están estas dos opciones amigos estas dos opciones son por el momento las que están disponibles de la línea biturbo en méxico en cuestión a rompedores entonces pues bueno si estás buscando tener una gran opción en cuestión a tirar una pared a levantar un piso a hacer bajar de electricidad a llevarlo a la obra bueno pues aquí ya te estamos presentando esta nueva línea de bosch así es compatible con todos los accesorios que tenemos en líneas cinceles brocas vale y lo que necesites pues lo que lo vas a tener aquí con axel aquí tiene todo bien surtido en herramientas y en accesorios para que no te falte nada bien otra cosa importante también si tú ves este vídeo y te llega a interesar estás en alguna obra te llega a interesar estos equipos contáctanos en la descripción del vídeo te dejo nuestra información el whatsapp los teléfonos el correo contáctanos y el buen mike yo te pongo en contacto con él y te puede llevar los equipos para que tú los puedas probar directamente en obra es correcto mike así es si tienes alguna duda de cómo usarlos y o no te animas no creo que no me convence pues vamos para que te convenzas y sepas que vos es la mejor opción en la línea de herramientas bien